Y realmente la ley salió en el 2010, 4199 barra 10, pero hasta ahora no se ha implementado en forma. Esto está trancado en el Registro Nacional del Artista en la negociación con el IPS. El IPS dice que en la ley hay lagunas que hasta ahora son insalvables y que tienen que ver con el porcentaje de aporte que deben hacer los artistas. El IPS exige por lo menos el 9,9% del salario real, digamos, y entonces ahí está trancada la negociación. Este Registro Nacional del Artista estaba siendo, digamos, implementado, encabezado por gente del Ministerio de Educación y Culto, el Ministerio de Trabajo, y en negociación con cinco organizaciones sindicales o gremiales de artistas, ¿no es cierto? Esto está trancado porque la autorización para funcionamiento de esa comisión feneció. Entonces, realmente es lamentable que después de ocho años esto no se implemente y los casos son cada vez más agudos porque muchísimos de nuestros artistas, yo hablo sobre todo de la gente de teatro, hay un gran número de artistas que está llegando a una edad en que necesita una atención médica permanente y es muy desesperante que sigamos así. Los músicos también creo que están en la misma situación. Lo que me comentaron es que los primeros inscriptos, que fueron Efraín Echeverría, que ya falleció, y Raquel Rojas, que es una compañera que está en actividad, no fueron inscriptos. O sea, se dio sus nombres y no fueron inscriptos por esta laguna. Y hay más de 45 personas que están inscritas, que se cumplió el trámite, digamos, de que el gremio acredite que son artistas. El trámite primero se cumplió, pero IPS no los inscribe.